En el marco del Día Internacional de la Tierra, el doctor Julio César Morales, catedrático e investigador del Centro Universitario de la Costa, nos invita a reflexionar y a cambiar nuestra forma de pensar y actuar para poder preservar este, nuestro único hogar. Es evidente que cada día somos más en la tierra, en la región, lo que nos implica asuntos tan relevantes como el calentamiento global y con justa razón los recursos agotan, muchos animales extinguen, por eso es momento de hacer un alto y repensar nuestra actitud. De ahí la importancia del Día de la Tierra. Es una pausa que tenemos que tener para respirar y para observar el entorno. Hay muchas frases que podemos decir, pero algo que tenemos que recordar es que todos los días son Día de la Tierra, así que diario tenemos que estar preguntándonos cómo contribuir desde nuestra casa, desde nuestra empresa, para mitigar el impacto ambiental. De tal manera que el catedrático e investigador del CUCOSTA destacó que estamos a tiempo de recuperar la tierra y reducir los impactos nocivos a este planeta y a nuestra vida. Tenemos que recuperar la tierra y se trata de reducir el impacto de las acciones individuales. Esta es una de las partes principales. Ya no se tiene que ver como nación, sino reducir el impacto de cada uno sobre el planeta al tiempo que nos recuperamos. Como especie de la crisis sanitaria del COVID-19, hay que aceptar hoy más que nunca que todos tenemos una responsabilidad como parte de la solución. Sabemos que cada año el mundo pierde aproximadamente 10 millones de hectáreas de bosque. Entonces, no hay que olvidar que los ecosistemas sanos nos van a ayudar a protegernos. Y esa es una de las estrategias que se tienen que tomar en las políticas actualmente. Señal informativa, Javier Frías. ¡Gracias! ¡Gracias!